IntiNanomat es una empresa spin-off creada por José Luis Valdés, Juan Marcínez Pastor y por mí a partir de la investigación desarrollada del Instituto de Ciencia de los Materiales con el objeto de investigar y de comercializar todos los nanomateriales que producíamos en nuestros laboratorios. El objetivo principal de IntiNanomat es convertirse en un referente a nivel industrial en base a la fabricación y desarrollo de nuevos nanomateriales que puedan ser aplicados en sectores tan diversos como la cosmética, energía y medio ambiente. A nosotros es muy importante estar ubicados en el Parque Científico de la Universidad de Valencia para estar en contacto directo con el Instituto de Ciencia de los Materiales con el cual colaboramos muy activamente y así poder transferir conocimiento de la universidad a la empresa. Recientemente IntiNanomat ha creado una nueva línea de negocio denominada OMIO basada en nuevos materiales poliméricos los cuales poseen una alta transparencia, flexibilidad y conductividad y que pretenden dar soluciones tecnológicas a problemas actuales en tecnologías tales como pantallas OLED o células fotovoltaicas.